La trata supone una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de las personas, y constituye un grave delito. No hay ningún país ni región en el mundo que esté libre del trabajo forzoso. España ha pasado de ser un país emisor de trabajadores a ser receptor de inmigrantes en busca de una oportunidad, de un trabajo. Los sin papeles son los más vulnerables, los más fáciles de captar por organizaciones criminales que les ofrecen como esclavos a empleadores sin escrúpulos. La Organización Internacional del Trabajo estima que 16 millones de personas son explotadas en el trabajo doméstico, la industria, la construcción o la agricultura. En España, este fenómeno se produce en todos estos sectores, y en el caso de la agricultura especialmente durante las campañas de recolección. La prevención y persecución de la trata con fines de explotación laboral es una prioridad de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha realizado 12.804 actuaciones contra la trata y la explotación laboral, y ha detenido a 763 personas por estos delitos. Las víctimas llegan a España con falsas promesas de trabajo y una vivienda digna, y lo que se encuentran son alojamientos en condiciones infrahumanas. Las mafias les obligan a trabajar durante jornadas interminables, bajo el yugo de amenazas, coacciones y violencia, mientras los empleadores consienten o miran para otro lado. La Guardia Civil ha liberado a 1.794 víctimas. Colabora.